Música Yes, ay hermanos de Rebel Sound Voy a prender un cigarrito Y bueno Básicamente este video Es para dar un gran Un gran abrazo De todo corazón Acá el sistema de sonido urbano Jaime Darles las gracias al sitio A Rebel Sound, a todos los hermanos A Aníbal, a Pumker Y a otros más que se me pueden ir De la mente en este caso Para poder Darles las gracias de corazón A este humilde DJ Y productor Que ha podido presentar Y a revelar al mundo Todo este trabajo Que venimos haciendo De música mestiza Reggae por sobre todo Balkan, cumbia Que sigan así Con, bueno Derribando todas las sopas Todas las actas Todos los impedimentos Que nos puedan hacer compartir Música libre A nivel planeta La música es La música que nos inspira A muchos día a día Y bueno Eso Yo me he visto Bastante complacido Con las descargas Que he visto En vuestra página La muy buena onda Y disposición De Aníbal Y todos los hermanos Que me han halagado Con bastante Pensamientos positivos De los tres discos De los tres discos Ya que he publicado En la página Y bueno También compartir Toda la música Y dar las gracias Por toda la música Que pude escuchar En vuestra página También Es bastante Extensa No sé ¿Ha visto en otra página? No he visto en otra página Similar cantidad de discos Y que sigan Cinco Y diez Y quince años más Si es que Dios lo permite Ya En este caso Para nosotros Y nada más Pues acá Desde Chile Temuco Una región En la cual Se ve el día a día De las comunas Comuneros mapuches Luchando por Por sus tierras En este afán De algunos gobiernos Por tratar de quitarles Sus tierras Al igual que en otros Países Otro tipo de tribus Y en este caso Y pueblos indígenas Ancestros A nosotros En este caso Nuestros Nuestros padres En la antigüedad Y que no hemos sabido Respetar Digo A nivel social No hemos sabido Respetar Ese Ese gran Mensaje Que nos han dado Del amor a la tierra Por sobre todo Que yo creo que De todo esto Se trata todo a la larga O sea Nuestro Representar nuestro cariño A la tierra Y bueno Acá humildemente De nuestra cabina central De producción Un gran Un gran Un gran Abrazo a todos Ustedes Sigamos con la descarga Sigamos con los mensajes En línea Sigamos con buenos discos Y eso Fuerza Reversamos